muy buenas bueno por fin llueve que el mes de abril se supone que es el más lluvioso del año y no había llovido nada pero nada así que bueno agüita para el campo esto es necesario esto es necesario no van a pasar bien estos está llenando la piscinita esa es para los perros la otra la pesta y para que se llene de agua tengo que enterrarla un poco para que puedan entrar mejor a la piscina las gallinitas se quedan aquí que está techado de todas formas como no hace frío tampoco creo que haya peligro de que se pongan malas luego aquí estoy llenando esto de todo estoy llenando todos los recibientes de agua este estaba lleno hasta arriba y estaba como por aquí se ha llenado todo esto le vacía un poco a los otros porque aquí es donde cae el chorro de la canaleta y se va llenando otra vez más aquí que hay otra canaleta he puesto este para que se llene se lo acabo de poner hostias que ya se ha llenado eso culo lo puse hace un momento es fuerte estoy aprovechando al máximo porque estamos en una sequía tremenda está mojada genis en medio de meando guarro se siente observado aunque bien en el campo hay que pasear a los perros porque cuando están en el terreno no es lo mismo que estar libres paseando o corriendo poniendo los olores les gusta mucho salir de casa y cuando se tiene perro pues si llueve si nieva si graniza hay que salir igual no pasa nada solo es agua fénix está un poco mejor del tema este de los ojos alguien me dijo que podía ser por una infección de oídos y pensé bueno tiene sentido es que muy bueno estás mojado estás mojado tú también también eres buena una pieza no me liasteis ayer olfo vamos venga vamos ven aquí muy bien muy bien ven aquí este aún no los pillas un poco más lento que el otro que la perra joder como le dice a perro mojado chaval vamos gordo esta boquita que tiene fénix está ahí uy qué pedazo diente eh pobrecito no le molestís al viejo eh muy bien ahí ahí que no estaba mojado no estaba bien más madre mía aquí que la llevo qué guapo eres qué guapo eres qué guapo eres uy lo que me ha salido aquí entre las piernas un lobo están disfrutando con el agua muy bien bichito bichito qué tal hola princesa te quiero mucho te quiero mucho bicho ¿Qué pasa? Me cago en la puta Como se ha mojado este Me cago en la leche Tío, te vas a constipar Madre mía La que hemos liado, chaval Bueno, perfecto para lo que voy a explicar ahora Aquí tenemos un perro de un vecino Hay otros dos por ahí que acabo de ver Fenix, no Tú no vas a salir, que me tengo que ir Venga, un poquito Les encanta jugar a estos dos ¡Vamos! ¡Vamos! Qué brutos Mira Hay tres perros de vecinos Que se han escapado Y están por aquí Dos pastores alemanes Y el pequeñito Que el pequeñito es el que menos me preocupa ¡Fenix! ¡Vamos! ¡A casa! ¡Fenix! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga ¡Venga! ¡Qué verde! ¡Venga, Fenix! ¡Hala! Ya has jugado un rato ¡Venga pa' casa! ¡Tirad pa' casa! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Venga! Lo que voy a explicar Sé que va a ser objeto de críticas Pero es como lo estoy viviendo Y quiero compartirlo Porque no es fácil Hacer el cambio de la ciudad al campo Y este tema, bueno Esto es lo que me pasó ayer Os voy a poner un vídeo que compartí en Instagram Y vais a ver Tenemos un incidente El bichito vuelve a tener una herida Parece bastante superficial Pero vamos a curársela El problema es que los perros están como detrás de ella No sé Me da bastante cosa que los perros le hagan algo No tengo miedo de confiar En los bastienes Bichito, vamos a curarte, ¿vale? Está ronroneando Ayer estaba paseando con los perros Y se metieron al lado del camino por unos arbustos Como persiguiendo algo Y cuando vi que era Era mi gata Mi gata salió de los arbustos Y vi que tenía una herida en la pierna Esto me dejó bastante preocupado Porque pensé que podían haber sido los perros Los mastines Que persiguiéndola la hubieran mordido La verdad que no lo sé Por el sitio en el que está Sí que está en la pata de atrás En la parte trasera Como si al escapar la hubieran enganchado Pero tampoco veo Al otro lado de la pierna Que tenga otra herida Como que Los dos dientes O sea La hubieran marcado Tampoco la escuché gritar O sea que en ese momento igual no fue Pero que mis perros la persiguieran No sé Es algo que me preocupa bastante Que los cachorros con ese instinto Que tienen tanto instinto de caza Hagan algo a una de mis gatas Porque si esto pasa No me lo perdonaría nunca Porque yo tengo la opción De dar en adopción a estos perros Y evitar este problema Pero creo que es la opción fácil Y descarto esta posibilidad Primero porque ya lo he dicho alguna vez Que yo No pienso en No me parece bien Tener un animal Y deshacerte de él a la mínima Que se vienen problemas Aunque yo creo que esta situación Es más seria Porque peligra la vida De otro animal De otro de mis animales Y en esa situación Sí que me lo replanteo Pero Pensándolo bien al final Es que realmente Las gatas tienen peligro Tienen más peligro De otros perros Como estos que habéis visto Que mis propios perros Porque mis perros están en casa Y las gatas Les pueden vacilar como quieran Y salir de la casa Y irse por allí Y por acá Pero en campo abierto Si se encuentran Con uno de estos perros Con estos pedazos De pastores alemanes Pues es más peligroso La solución sería Tener a los gatos Encerrados en casa Pero eso es imposible Mis gatas que conocen La libertad Ya no puedo retenerlas Aunque cerraran las ventanas Las estuvieran cerradas A la que abría la puerta Se escaparían corriendo Porque ellas aman Esa libertad Y tengo que aprender A vivir con ello Con ese peligro Al final Es que la libertad Conlleva muchos riesgos Igual que en los humanos Esto lo he dicho muchas veces Igual que si los humanos Estamos encerrados en casa Y nos salimos Pues no nos vamos a perder Por la montaña Pues no vamos a tener Un accidente de coche No vamos a sufrir una caída Claro Pues encerrados en casa No nos va a pasar nada A nosotros tampoco Pero tampoco vamos a vivir 100% Así que Lo que voy a hacer Es centrarme Mucho en la educación De los perros De los cachorros Mucho más todavía Y Y mi decisión Es seguir con los mastines No sé si A la gata Esta herida Se la hicieron Los cachorros Yo creo que no Porque la hubiera escuchado Chillar en ese momento Y no fue así Pero bueno Estos Problemas Que tengo aquí Me voy al gimnasio A entrenar un poquito A levantar un poquito De hierros Hasta luego Salve Toca A A Hasta 2 De hierro El ¿Qué cojones? ¿Cómo se ha escapado este perro? Madre mía Me tienes hasta las narices, trabal Vale, estoy viendo la herida que tiene la gata A ver, Gordy Esto es una mordedura 100% Se ven los dientes Lo que no sé si han sido mis perros Yo creo que si ese mordisco se lo hubieran hecho cuando estaba yo al lado del camino La hubiera escuchado gritar a la gata, pero seguro Eso es lo bueno, que en ese caso creo que no deberían haber sido los perros, por eso, los míos Pero como habéis visto puede ser cualquier perro ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Es Luna! ¡Lunita! ¡Vinite! ¡Gordite! Y esta otra se ha quedado aquí enganchada Este árbol de mierda A ver, quita Tengo que atarlos porque es que si no se escapan Y los animales por ahí ya hemos visto que lo único que les pasa son cosas malas Al menos hasta que se calmen El problema es que se suben por ahí Y se escapan Y esto es muy complicado de vallar Hay mucho desnivel, hay mucha pendiente A ver, esta mierda Aquí ya nos enredará Les he echado pan en el agua a las ocas a ver si se lo comen Esa cabrona, tío La guinea siempre persigue a esta A la biblu Gallina biblu Le tiene tirria Venga, coméis el panecito Es para vosotras Qué bonitas que son, ¿eh? Son preciosas Qué belleza Luna ¿Qué haces bebiendo de ahí? Solo hay agua, ¿eh? Aquí he dejado, porque había una gota Que recolectas el agua de la lluvia No hay lejía ni nada He dejado recipientes por todos lados Joder, se ha vuelto a llenar eso Mira que lo vacié Qué guay La verdad es que ha caído una buena, ¿eh? Guau Qué guay, qué guay En estos recipientes hay peces para que se coman las crías de mosquito Pero no en todos los recipientes tengo Voy a necesitar más No sé si habrán criado hasta primavera los peces A ver si los veo No, están escondidos De noche sí que se ven muy bien Con una linterna Pecesitos El gallito está mucho más seco ya Joder, qué rápido se seca Las patas no, pero claro Es que está todo mojado Se están comiendo el pan Reina Qué rojita tienes la cresta, ¿eh? No se nota que ya estás poniendo huevos Se quiere salir Se quiere ir para acá No, no Se lo acabo de coger a los perros Este tipo de juguetes se los voy a quitar No quiero que lo tengan Porque cuando muerden Y suena así Es parecido a cuando muerden a un animal Y entonces Es un estímulo negativo en realidad ¿Qué pasa, Luna? ¿Luna? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, bonita? ¿Hola, bonita? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¡Gracias! 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 Las gallinas comiendo lo que he echado a las ocas y las ocas estaban comiendo el pienso que echaba las gallinas ahí en el suelo. Es que a las gallinas les gusta comer del suelo el pienso Más que se lo eche en el comedero Por eso se lo echo ahí Lo que pasa es que cuando empiezan a grabar han disimulado Es que no veas, son tímidas Esta es la araucana en la que ponen los huevos azules Tú, fuera de este recinto, venga que me voy Vamos, fuera, vamos Venga Tengo que ir a llenar el gas O sea que tengo que bajar otra vez a la civilización Y alguna cosilla más que tengo que hacer Cómo estaba todo esto, que no se podía caminar por aquí Y hay como un camino hecho, no sé si es de pasar yo Pero esto en realidad estaba hasta aquí, hasta la valla Mírala, mírala, que se va a caer al agua Mírala, mírala, las he pillado Cómo se comen el pienso de las gallinas, eh Al parecer les gusta mucho el pienso de gallinas a las ocas Pero no creo que sea muy bueno que coman mucho Es como comida rápida, ¿sabes? Fat food También les pongo verduras Así está todo esto lleno de verduras De restos Anda aquí, vaya tela Las gallinas comiendo lo que le he hecho a las ocas Y las ocas comiendo lo que le he hecho a las gallinas Puse el bañador a secar y se me cayó aquí Que otro día hizo un montón de viento Y hoy un montón de lluvia Hola Hola Hola, ¿cómo estamos? Ah, sí, claro ¿Qué más? Madre mía De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a arriba Y aún queda todavía Bajar y subir otra vez hoy Quiero dar las gracias A todas aquellas personas Que me estáis apoyando Enviando mensajes Positivos De apoyo Muchísimas gracias De verdad Los que me habéis visto En los séptimos vídeos No está Muy contento Con la comunidad Que tengo Y hay personas Que se han ofendido Que se han enfadado mucho Y se habrán marchado Yo me alegro De que se vayan O sea, yo no No quiero que No todo el mundo Le puedo caer bien No todo el mundo Le va a gustar Como comunico Lo que digo No soy una persona Muy populista Que quiera llegar A todo el mundo Y quedar bien con todo el mundo Me gusta ser transparente Y eso conlleva Que a mucha gente No le gustará Pero a otros Sí, conectarán mucho Conmigo también De una forma Mucho más profunda Que un bien Queda con una careta Mostrando algo Que no es Entonces, bueno Muchísimas gracias Porque me quiero enfocar Mucho en los que me apoyáis Incluso he pensado En empezar A mencionaros En vídeos Algunos comentarios Que me gustan mucho Ya veré Cómo lo hago Pero En general Os quiero dar las gracias De corazón He venido al almacén A buscar un producto Que me ha pedido Una amiga Para regalar Esto ya va tocando Pintar Lo que queda Queda pintar Esa pared Esa pared Todas menos esta Aunque esta es la más grande Ya que empieza a hacer calorcito Me toca también faena aquí Y hay que montar estanterías Si no conocéis mi marca En la descripción Podéis ver Qué productos vendo Wolfyearstore.com No encuentro Lo que estoy buscando Miraré en casa luego A ver si lo veo Y os lo enseño Ya encontré el producto Que estaba buscándolo Lo tenía en casa Es una pulsera de supervivencia Esto es paracor Cuerda De paracaídas Con siete hebras dentro Una brújula Una linterna Un silbato Y tiene un ferrocerio dentro también Este producto está descatalogado Ya no lo tengo en la tienda Pero Me lo ha pedido una amiga Y Y bueno Pues tengo esta unidad Creo que es la última Porque las que tenía Las he regalado todas Es que siempre pasa igual Regalo todas las unidades Que tengo de un producto Que ya no está en stock Y me quedo yo sin Pero bueno Tampoco me gusta acumular Tantas cosas Regalar es bonito ¿Qué pasa Tawulfo? ¿Cómo estás? Jacintillo Me han preguntado por ti Que si estabas bien Ven aquí Muestra a la gente Que estás bien Mira ya está sequito del todo Qué guapo eres tío Y tú también Chewbacca Pelosa Qué guapas tío Qué feliz Qué pasada El agua Es tan importante A ver A ver bichito Cómo está Aquí me han dado Cita para el veterinario Pero va dentro de dos días Me cago en la leche Vamos a ver Cómo estás Bichito Eres tremenda Ven aquí Que sí que te quiero mucho Te quiero mucho Princesa A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal A ver Cómo tienes la herida O sea Se la ve bastante bien Se la ve Se la ve Bastante limpia Y cerradita Ay Mi ratilla De alcantarilla No se la ve bastante bien La herida Vale bichito Vamos a dejarla al lado De los perros A ver cómo actúa A ver cómo actúan ellos también A ver bichito Hombre Mucho miedo No tiene No lo sé No lo tengo claro Me quedo con la duda Bichito Te quiero mucho Vale Ten cuidado Por favor Que me muero Si te pasa algo Si te pasa algo Bichito Me moriré Que lo sepas Estos ya se han secado Qué pasa gordo Si mancha Me voy a dar los pantalones Venga Que los tengo limpios Venga va Pesado Que es un pesado A ver Fernis Sienta Muy bien Te veo mejor de los ojitos Eres un guapo Eres un guapetón Eres más guapo Chaval Eres más guapo Tú también eres un guapete Es que si estos son más guapos Solo tengo perros bonitos Tú qué Porque me pongas cara de buena No hay que decir que lo seas Venga vamos Ven aquí Vamos a dar un paseo Venga vamos Venga vamos Qué bien se están portando ahora Esperándome Que sí Pesadillo Que sí Vamos Anda Hay un avión en el cielo Pero la estrela que va dejando Va desapareciendo No se queda Ahí durante horas Ahí se ha pasado por ahí Y no ha dejado rastro No sé qué pensáis De esto de las estelas Que se está hablando mucho últimamente Pero es que es verdad Que últimamente Por lo menos en mi sensación Hay muchas más estelas en el cielo Que antes Lo que llaman centrais Se desmiente mucho esto Y se dice que es una conspiración Yo Después de lo que vivimos en 2020 Ni creo ni dejo de creer nada Tengo la mente abierta Y me creo cualquier cosa Sobre todo si es Para jodernos Como población O para controlarnos Está claro que este problema Que tenemos con el agua Es muy serio No sé si Está provocado o no Ya me lo creo todo Como digo O sea Me lo podría creer Es muy extraño La verdad Lo que está claro Es que va a haber una sequía muy grande Pues está habiendo una sequía muy grande Pero este verano vamos a flipar Yo cuando vivía en la ciudad Y mucha gente que vive en la ciudad No se dan cuenta la importancia del agua Ellos se creen que no pasa nada Días de sol Más días de sol Qué guay Más días de playa Mejor tiempo Qué buen tiempo hace Ay qué buen tiempo tenemos últimamente Sí muy buen tiempo Pero aunque estés en la ciudad También puede haber escasez de agua Para todos O sea No que pueda haber Que va a haber para todos No solamente es para la gente rural O para la gente que tiene cultivos Si no llueve Y no está lloviendo nada Y tiene pinta de que va a acabar el mes de abril Vamos a entrar en el verano casi Y esto no va a cambiar Va a haber una sequía tan grande Que va a haber que racionar el agua Y aunque estás en la ciudad Tu agua viene de algún sitio No sale de la nada Entonces Imagino que pondrían horarios Que se pueda bañar la gente O que se pueda usar el agua De esta hora a esta hora O una limitación por persona Pero Eso no es lo peor de todo en realidad Lo peor Es Que si no llueve A ver que viene un cocharon Luego os sigo contando El que no llueva No es solo un problema Para El que tenga plantado Cuatro patatas Y tenga su cuartecito No Es un problema para todo el mundo Pero para todo el mundo Y habrá gente que puede que piensen Ah bueno A mi me da igual Si se joden las cosechas Yo Yo no como muchas verduras No es que no va de verduras la cosa Va de todo Sin agua no hay nada Porque Si se joden los cultivos Tampoco Se podrá alimentar al ganado Y tampoco Habrá carne Y no quiere decir Esto que vaya a ser el apocalipsis Quiere decir Que la carne que haya Que las verduras Que en general Todos los alimentos Sean de un precio muy elevado Todo suba mucho de precio Y la alimentación se convierta En un lujo Y eso es algo muy serio Y eso puede pasar simplemente Con que no llueva Y tengamos una sequía muy grande Y está la cosa muy seria O sea En toda España Es que no llueve nada Y lo que os digo Hoy justamente ha llovido aquí Y justamente no hay ninguna estela Yo no creía en esto ¿Vale? Pero Desde que estoy aquí Pues miro mucho el cielo Y me doy cuenta de las cosas Y no solo pienso yo esto Que puede que tenga relación Sino que hay mucha gente Que lo está pensando últimamente Y hasta los medios de comunicación Están saliendo a desmentirlo ¿Por qué mucha gente Lo está pensando últimamente? Pues porque Realmente se están viendo Más estelas que antes Dicen que es de condensación Que es un efecto que hacen los aviones No lo sé Si queréis que sigamos Debatiendo este tema Seguidme en Instagram Que se llama como mi canal de Youtube Soy Lobo Nómada Y veréis que hablo bastante De estas cosillas Cosas que igual en Youtube No se pueden decir tanto Porque a la mínima ya te censuran Y vais a ver como este tema Se va a convertir en un tema polémico Censurable Del que no se puede hablar Como pasó en 2020 Que no se puede mencionar Ni lo que pasó Porque si mencionamos El nombre de lo que pasó Ya te sale un mensajito abajo De la Organización Mundial de la Salud Y el vídeo se capa al alcance Es surrealista la censura Que estamos viviendo Que no se puede hablar liberamente De cualquier tema hoy en día Pero estamos más censurados Que hace 20 años Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Mañana más Un saludo Y a cuidarse